No hay nada más triste en este México que darnos cuenta que íconos de diversos rubros en este país, ya sea entretenimiento, teatro, cine, política y demás, nos dan una cara cuando en realidad están conformándose y comportándose de una manera bastante turbia, bastante dura y bastante truculenta. Hoy vamos a hablar del tema Diego Luna y Gael García, que han recibido diversos recursos del erario, o sea, dinero justamente del gobierno, en el sexenio de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero antes de irnos a ese tema, déjenme agradecerles a todos ustedes por estar aquí al pendiente de Mafia en TV y pues nada, solamente les digo que estén al pendiente de este canal porque aquí vamos a tener la entrevista con Rix en unos cuantos días, ya hablamos con sus abogados, sabemos que obviamente sigue en shock, sigue obviamente sacadísimo de onda, no duden que vaya a terapia psicológica y psiquiátrica, es un golpe muy duro, pero como bien lo saben, aquí no vamos a hablar de términos legales, ni cuestionarlo, ni exponerlo, ni poner en tela de juicio la denuncia de Nat Campos, no. Aquí vamos a hablar en un término o términos mucho más humanos, de saber qué rollo con él, cómo se siente, qué ha aprendido, qué es lo que tiene que decirles a todos ustedes y más. Así que no se despeguen de Mafia en TV y recuerda que en mi TikTok, que es mafiantev-oficial, ahí estamos subiendo diversos videos al respecto de este tema. Me parece interesante que un Diego Luna estuvo apoyando mucho a un Andrés Manuel López Obrador, al igual que Gael García, ¿se acuerdan? Cuando estos dos individuos, los charolastras, decían que de verdad teníamos que votar por AMLO y no sé qué, y la, 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 y estaban ahí empedernidos en decir que hiciéramos y que de verdad dejáramos nuestro voto en ese lugar. Y curiosamente, cuando se les acabó justamente el cochinito, pues empezaron a atacar a diestra y siniestra y a criticar lo que está haciendo el gobierno actual. Es interesante que Gael García y Diego Luna se comportan como narcotraficantes. Personas que de verdad tienen mucho talento, tienen demasiado talento en diversos medios de comunicación, pero sobre todo en el cine y demás. Pero lo más penoso es que ahorita está una información, está saliendo información que de verdad los vulnera como una asociación civil llamada Ambulante, que era una asociación o una empresa que apoyaba al cine independiente para poder llevar películas de bajo presupuesto al cine. En este caso, vinculando a la empresa Cinépolis. Si hay algo que de verdad me llama mucho la atención es que creo que hay personas en este México que todavía seguimos o piensan que somos muy imbéciles. Que cuando te hablan de una asociación civil o te hablan de un donativo, Ricardo Ponce, ¿a poco no? Ya ven que Ricardo Ponce, este individuo que se dice el gurú de la autosanación, que lleva a las mujeres a sus ponencias y no sé qué y la la la. Este individuo tuvo que sacar una asociación civil, una asociación a manera de donativos para que ahí le llegaran justamente todos estos pagos. Imagínate esto. Ricardo Ponce abre una asociación civil para que todas sus valientes le paguen a una asociación civil. Entonces, si hay un rollo legal por alguna reposición o algo así, no pueden hacer nada porque ante la ley esto es una donación. Eso es algo delicado. Tema Nat Campos-Riggs. Salen la defensa o sale la defensa de Nat Campos a decir que todo lo que deposite Riggs en esta reparación del daño, que se habla de una cifra millonaria de siete cifras, puede ser menos, puede ser más, no lo sabemos, de que tengamos la entrevista. Y su defensa, bueno, no su defensa, Alessandra Rojo de la Vega aseguró que todo esto o todos estos donativos van a caer a asociaciones civiles en pro y en ayuda de mujeres que viven las mismas circunstancias o que vivieron las mismas circunstancias que Nat Campos. ¿En qué misión? Poder hacer donativos altamente fuertes y después blanquear esa lana y poderla pasar a otros recursos o a otras personas físicas. Obviamente resguardando ese dinero en asociaciones civiles que toda la gente, repito, creo que consideran que todos los mexicanos o estamos muy idiotas o muy imbéciles y no entendemos eso del por qué sacan sus asociaciones para poder depositar este tipo de cantidades. Y si nos vamos un poquito más adelante, de verdad me llama mucho la atención que encontramos a diversos influencers en la actualidad que debido a lo que cobran sacan sus asociaciones para donativos, para niños de la calle, para no sé qué, para los perritos, para las croquetas, para los gatos, para las jirafas de la Ciudad de México. Dices, güey, no hay ni jirafas en la Ciudad de México, pero hay influencers que se sacan sus asociaciones para poder evadir impuestos y hacer su merquetengue a su gusto. Esa es la razón. No porque sean almas caritativas, sino porque de verdad tienen que evadir impuestos por el tipo de transferencias bancarias que tienen. Cael García y Diego Luna me parece que son dos personas que han estado en el ojo del huracán de toda la vida. Dos chavos que de verdad la armaron, la supieron armar super cool, hicieron cosas brutales, ahorita tienen muchas oportunidades en Hollywood y demás, pero este tipo de acciones creo que manchan una carrera tan brillante como la que pueden llegar a tener. Considero que de verdad el meterse en estos bríos y en estas locuras políticas que lo han hecho en más de una ocasión simplemente merma, vulnera, pero sobre todo evidencia o los, mejor dicho, intereses que tienen con estos rollos de poder. Sí, y estoy consciente que Diego y Gael son punta de lanza para el apoyo de diversos cineastas, actores independientes que obviamente están dentro de la escena y dentro de la, pues sí, como tal, del mercado cinematográfico en este país. Pero si hay algo que no me cuadra es que de verdad la investigación que salió hace unas cuantas horas ventila justamente pagos de 160 millones de pesos en la época de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Pagos que de verdad se hicieron a manera de apoyo. Pero es que como bien lo digo y me lo cuestiono como periodista y como ser humano, como cualquier persona, como lo que sucede con Ricardo González Fricks que depositó la reparación del daño y que una Alessandra Rojo de la Vega dice va a caer asociaciones civiles que apoyan a mujeres con este tipo de denuncias. ¿Qué nos asegura que este tipo de donaciones llegan a esas personas? Es lo mismo que sucede con Gael García y con Diego Luna que nos asegura que las donaciones de 160 millones de pesos en la época de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto llegan justamente a estas personas a las que de verdad necesitan este apoyo. Yo entiendo y estoy más que seguro que Diego Luna no necesite este tipo de cantidades pero este tipo de acciones en un movimiento completamente truculento puede evidenciar y puede manchar su carrera porque sé y estoy consciente que Diego y Gael hacen cosas completamente distintas a estarse manchando así pero si hay algo evidente que a mí me ha llamado mucho la atención es cómo fue la actitud de Diego y de Gael cuando arrancó cuando iba a llegar a la presidencia Andrés Manuel López Obrador ¿recuerdas? Ellos apoyaban y daban y decían que teníamos que apoyar teníamos que votar por Andrés Manuel y una vez que pasaron años y demás y se dieron cuenta que tal vez no iba a haber este moche que no iba a haber esta lana pues empezaron a atacar o sea cambiaron su canica y cambiaron su manera de pensar en medio o a dos años y nueve meses de sexenio el mes pasado y empezaron a atacar completamente lo que estaba sucediendo en la 4T así le llaman ¿no? la manera de gobernar de Andrés Manuel López Obrador no está mal que de verdad cambiemos nuestra manera de pensar lo que está mal es que de verdad primero apoyes y después empieces a atacar de la nada me llamó la atención porque me pude percatar que tal vez hay intereses como siempre lo he dicho hay muchos intereses de por medio y la gente que obviamente está detrás de Andrés Manuel como usualmente también lo hizo Azcárra Gallán director de Televisa en donde estaban en una conferencia de prensa y está mejor que te ponga ese video le voy a subir al audio y escúchalo donde Andrés Manuel como que lo ninguneó y Azcárra le dijo no si estoy aquí es para que nos tomen cuenta nos tomen cuenta juegos de poder que se hacen en este país chécate este video y es ahí donde me doy cuenta que efectivamente existen juegos de poder y existen muchas cosas truculentas que ni tú ni yo vamos a poder entender tú y yo nos vamos a estar jodiendo la vida para saber quién es Charo y quién es Fifi para ver quién demonios va a tener la razón y a ver quién no la tiene para ver quién demonios va a decir la verdad y a ver quién dice una mentira pero créeme quien diga la verdad la mentira y demás es lo de menos los intereses políticos los intereses de poder los intereses justamente de poder lastimar y llenar solamente tu maldita cartera están a todo lo que dan en este país siempre lo he dicho lo que haga Andrés Manuel López Obrador hay gente muy aventurada arriesgada y atrevida que empieza a criticar justamente lo que está haciendo en la actualidad déjame decirte que para entender lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador tendrían que pasar dos sexenios más o sea unos 10 años para poder decir si Andrés Manuel está haciendo bien las cosas o no no es cosa de decir ya en este momento hay que criticarlo no hay mucha gente que de verdad lanza injurias no por defender a Andrés Manuel ni mucho menos pero tenemos que tener un poquito de sentido común el hecho de que haya colapsado el sector salud la educación la economía y demás es un consecuente de diversos sexenios que nos han dañado nos han herido pero nos han vulnerado más aún como nación de manera económica política social infraestructural turística y demás incluso penal y judicial estamos viviendo los recovecos hay mucha gente que dice cada que diga mafiante ve recovecos un shot pues chínganselo se ve que no han escuchado esa palabra para mí es común para ustedes a lo mejor no pero bueno no es palabra dominguera hay que leerle mijos hay que leerle pero de verdad estos recovecos que deja el sistema nos dejan vislumbrar y ver que existen cosas muy interesantes que tenemos que analizar si la información que acaban de liberar de Diego Luna y de Gael García es propia de evidenciar y que de verdad podamos injuriar a dos individuos que han representado a México en otros lugares está bien háganlo levanten su denuncia pertinente y espero que no solamente se quede en un chisme de redes sociales porque justamente de eso vive México de chismes un momento te dicen que se quemó el cerro del Chiquihuite y otro estamos hablando del infarto de Chabelo u otras ocasiones le ponemos a Gustavo Adolfo Infante para ver la porquería de programa que tiene o que no no has visto ese video te lo dejo por aquí y dale click para que veas lo que hablamos de ese programa mediocre basura bueno no es el mejor programa de espectáculos en México lo que estás viendo es un programa basura llamado Mafiante si Gael García y Diego Luna tienen cola que le pisen que no lo dudaría háganlo y para cuando alguien te diga que de verdad tiene asociaciones civiles como donativos para apoyar a niños de la calle a perritos y a cosas así ya sabes cuál es la respuesta están tratando de evadir impuestos y esconder justamente los depósitos que les hacen créeme que estoy más sorprendido de lo que pasa en este país que en nada y es interesante que el señor Nieto el señor de la inteligencia fiscal de este país no le ponga un dedo en el renglón a este tipo de personas que efectivamente más que evidente que reciben donaciones mejor dicho pagos que blanquean como bien lo hizo la señora Inés Gómez Mon blanquear obviamente este tipo de pagos y hacérselos de regreso o regresárselos a las personas que los hicieron por medio de donativos agita la mano sin que se dé obviamente nadie que no se dé nadie que no se dé cuenta nadie perdón Inés Gómez Mon y su esposo están con una orden de aprehensión por lavado de dinero y demás circunstancias y justamente es lo que hacían su esposo es el rey del outsourcing y su esposo tenía infinidad de empresas pero también hacía que le pagaran a su empresa y bajita la mano y bajita obviamente la baixa Inés Gómez Mon sacó diversas empresas para poderle regresar ese dinero que obviamente pagaban a manera de donación pero pues ellos lo bajaban y se los regresaban a lo mejor con unos intereses de por medio pero se los regresaban por eso Inés Gómez Mon está siendo buscada por la justicia tanto ella como su esposo algo delicado ¿qué opinas al respecto de Gael García y justamente de Diego Luna? ¿crees que de verdad estos recursos los utilizaron de una manera fidedigna e idónea o crees que de verdad este dinero también le sirvió a ellos para algo? Déjamelo por favor en la caja de comentarios y recuerda en este momento nos vamos a YouNow porque en YouNow estamos a punto de empezar perdón vamos a hablar de Ricks Jocelyn Hoffman Mario Sainz y más te veo en YouNow el link está en la descripción no tengo que hacer nada más solamente dale click y nos vemos en YouNow nos vemos en el siguiente video Rufianes donde más aquí de Mafián TV YouNow presenta Mafián sin censura descarga YouNow ¿qué esperas? es completamente gratis bienvenido sean una noche más aquí a Mafián TV Rufianes 9 en punto de la noche hora Ciudad de México de lunes a viernes baja la aplicación de YouNow y gana criptomonedas todas las noches solo por verme recuerda recuerda YouNow es gratuito y depende de ti no perderte la transmisión de esta noche te veo en YouNow y aparte la transmisión por complain del hugo